Recordad que estamos haciendo un sorteo de una línea gráfica para tu equipo de eSports Tenéis todos los requisitos en la descripción y esto es gracias a nuestro patrocinador eSports Mobile Tenéis el link debajo en la descripción directamente a su página web por si queréis usar su servicio Recordad que no se apoya mucho así que agradecédselo por lo menos yendo a su web Os voy a dar consejos para cada una de las secciones que hemos dicho El primero, el CEO Yo como he sido CEO de mi propio equipo y en general tengo bastantes conocimientos sobre CEO Te voy a aconsejar bajo mi experiencia lo mejor que te va a ir para que te vaya bien como CEO Para que la faceta de CEO la sepas llevar bien porque es prácticamente de las más importantes para llevar el team hacia donde quieres Uno, al inicio es importante que lo lleves todo tú, que lo hagas todo tú Que si es implicado en las máximas facetas dentro del club Así luego tú cuando entre más gente al equipo tú mismo les podrás aconsejar qué es lo que quieres que hagan en cada faceta Esto es muy importante ¿vale? No hagas de jefe No vayas con vibras de jefe, de superioridad, de que tú estás por encima del resto Tienes que ir con unas vibras de amigo, de persona entrañable, de que estás de tú a tú para cualquier persona Sea más o menos importante, jugador, coax, directores, community manager, todo Pero importante, tienes que saber cuándo imponerte Porque es muy fácil que cuando tú tengas una conexión cercana con todos los del equipo A veces pequen de esa especie de cercanía que creas haciendo lo que te acabo de decir Y es muy importante que ahí tú sepas cuándo poner las pautas Y cuándo decir ahora es momento de risas y ahora es momento de ponerse serios Pero si siempre actúas como un jefe Muchas personas se pueden terminar yendo simplemente por esa actitud Mírate este vídeo ¿vale? Que es para crear un plan de empresa Si lo creas vas a tener todo más estructurado y vas a saber qué objetivos tienes en cada faceta Y pásale este plan de empresa a cada uno de los directores Elige muy bien a quién vas a meter dentro del club Recuerda que como CEO la responsabilidad del equipo Todo lo que pase en torno al equipo recae sobre ti Por lo tanto si tú pones a un director de marketing que te la puede liar Aunque sea él el que la lié Va a recaer sobre el nombre del club y va a recaer sobre ti Por lo tanto todas las personas que vayan a entrar al club Revisa bien qué tipo de perfil es Si estás seguro de que lo quieres meter Y ahí tú decides y lo metes o no lo metes Otra cosa importante es no tomar nunca decisiones importantes en caliente Es decir si estáis en una reunión importante para algún proyecto importante No tomes la decisión justo en esa reunión Deja claro que tú la decisión la vas a decidir horas más tarde al siguiente día Porque es muy probable que cuando tú estás enfadado, contento, infeliz, triste Tomes decisiones que luego no sean las que de verdad querías tomar Por lo tanto antes de hacerlo de primeras Deja unas horas, mantén la mente fría y decide lo más importante para el progreso del team Como me tocó hacer a mí en el momento de cerrar Team Estelar Crea una filosofía de equipo En cuanto a filosofía nos estamos refiriendo al ambiente de trabajo El sistema de comunicación que vais a usar ya sea Whatsapp, Telegram, Discord, etc. Que todo esté marcado por objetivos que vais a tener dentro del equipo Y que entre todos se traten por igual Que nadie sea superior al resto Simplemente cada uno tiene una faceta diferente Y algunos van más ligados a alguien y otros más separados Pero todos que se traten por igual Otra cosa importante, ¿vale? Da oportunidades Porque muchas veces hay personas que a lo mejor la pueden cagar Pueden hacer liadas Pero siempre es importante dar oportunidades Porque a todos nos puede pasar Pero no te pases dando oportunidades No te pases de buena persona Porque muchas veces pecamos de pensar De que esa persona va a estar con nosotros para siempre Pero recordad que nada y nadie es para siempre Y como último consejo que te doy Te podría dar muchos más Pero para eso te tienes que suscribir El último consejo que te doy como faceta de CEO Es que pienses que estás en un barco en medio del mar Y tú eres el capitán que tiene que dirigir hacia la orilla al equipo Siempre ten en mente eso porque te va a ayudar muchísimo Pasamos con consejos para el director de contenidos Antes de planificar la estrategia Tienes que mirar o observar Cómo está el club Qué es lo que el CEO, el club, quiere Qué objetivos tiene el club A raíz de ahí creas una estrategia de contenidos Tienes que tú tener todas las claves a las redes sociales Todas las contraseñas Si al inicio sois pocos Haz tú de community manager O si no, trata de conseguir a una persona Que te pueda hacer de community manager Pero aún así que esta persona lleve las redes sociales menos importantes para el equipo Para que sí, tú las puedas llevar Y sepáis que las más importantes están en buenas manos Y luego con el tiempo le vas dando permiso Le vas enseñando a cómo gestionar las redes sociales que más potentes tengáis Y finalmente le delegues todo al community manager Nunca sobre apuestes por creadores de contenido Con 4 o 5 creadores de contenido estáis perfectos Según los objetivos que tengáis en el club Por ejemplo, si competís en Valorant Si competís en League of Legends Pues tener todos los creadores en torno a esos juegos Puede ser una buena estrategia No obstante, si tienes 13 creadores Al igual estás sobreexponiendo las expectativas Y simplemente con 4 o 5 vais de lujo Si puedes hacer reuniones de vez en cuando con los creadores Con la gente que tengas a tu cargo Hazlo porque muchas veces Tener a todas las personas reunidas Aunque sea difícil Para explicar cualquier cosa importante Es mejor que ponerlo en un grupo de Whatsapp Porque a lo mejor uno lo lee Uno lo lee pero no le da importancia Otro no lo lee Así que en la reunión por lo menos sabes que todos van a enterarse Y tú eres el encargado de comunicarle al GFX y al VFX Es decir, al diseñador y al editor Todo lo necesario pero lo tienes que hacer con tiempo Nunca le pidas un trabajo, un vídeo, un diseño, lo que sea Horas antes Intenta pedírselo un día antes o medio día antes No apuestes por Instagram Esta es una regla que tenemos en el canal ¿Por qué? Porque Instagram en eSports no tiene mucha cavidad Así que yo no te recomiendo para nada Siendo un equipo amateur que apostéis por Instagram No apuestes por Instagram Pero apuesta por TikTok y YouTube Shorts Fíjate muy bien en lo que hacen los equipos tops Y cópialo tal cual Simplemente creándolo en esencia del club Y dirás, pero copiar está mal Pues no, copiar no está nada mal ¿Por qué? Porque las personas que han llegado lejos Han tenido que primero seguir los pasos De alguien que estuviese varios peldaños por encima suyo Por lo tanto, si tú copias Si tú haces lo mismo que hacen los grandes De alguna forma u otra Vas a conseguir algo más de progreso Luego ya lo importante es darle el toque especial del team Y en un futuro hacer cosas más originales Y por último Mantente creativo Si hace falta que durante una semana Estés off del equipo Para así recuperar creatividad Y pensar ideas buenas Hazlo Háblalo con el CEO Y que el CEO te dé autoridad Digamos, para poder hacerlo Pero es importante que tú Mantengas una faceta muy creativa Para el equipo Pasamos con el director deportivo Primero de todo Consigue un buen coach Y deja que él sea el que se encargue De crear el roster Antes de que un jugador Entra al equipo Y se confirme el roster Fíjate muy bien Qué perfil tiene ese jugador ¿Por qué? Porque muchas veces Hay jugadores que Por muy buenos que sean Tienen una marca personal Muy mala Así que te recomiendo Que les enseñes este vídeo aquí Para que mejoren su marca personal Y al ser alguien a lo mejor Problemático Puede dar problemas para el team Así que muchas veces Es mejor contar con alguien menos bueno En cuanto a nivel competición Pero más sano En cuanto a marca personal Inscribe a los jugadores A los rosters En competiciones Casi diarias Es decir Manténlos en activo En las competiciones Cada semana Esto también depende un poco De qué disponibilidad Tienen los rosters Así que háblalo con ellos Si tienen muchos días libres En la semana O X días tienen libres Y X no Y a partir de ahí Inscríbelos en competiciones Ya sean gratis Lo de pago Si por lo que sea No sabéis en qué competiciones Inscríbiros Agencia Gaming Os puede interesar Porque hacen competiciones De Valorant Y de FIFA Y en un futuro Seguramente se expandan Y es una buena forma De ganar algo de dinero En los esports Y coger experiencia En el sector amateur Enfócate En que los jugadores Y el coach Cree un grupo Entre ellos Que sean una especie De piña Que no sean Jugadores Y coach Por separado Y solo se reúnan Cuando haya partidos Intenta crear ambientes Juegos Interacciones Que se cree una piña Entre todos Porque eso va a beneficiar Mucho Para el futuro del roster Probablemente el coach Ya lo haga Pero si ves que el coach No tiene esa iniciativa Hazlo tú No compitáis En más de tres juegos Uno o dos Es perfecto Y tres Para mí Al inicio Es el máximo Como propuestas Que te puedo dar Si no sabes En qué juego Podéis competir Yo te recomendaría Valorant Y League of Legends O si no Multiversus NBA FIFA CSGO También son buenas opciones Y si tú no sabes Cómo entrar A ligas Te recomiendo Que veas Este vídeo aquí Pasamos con el último El director De marketing Piensa que tú Eres la persona Que hace menos En el equipo En cuanto a trabajo Pero lo que haces Es muy importante Comunícate Y estate atento De todo lo que suceda En el equipo Cómo vayan En competiciones En redes En todo Por lo tanto Habla de vez en cuando Con los demás directores Para estar al tanto De todo Una vez sepas esto Y el CEO Te haya pasado El plan de empresa Y sepas Qué objetivos tenéis Deduce Marca Una estrategia Para llegar al Target potencial Para vuestro equipo En cuanto a patrocinadores Ten en cuenta Que muy pocos O nulos Patrocinadores Van a pagar Por estar en vuestro equipo Así que en vez de buscar Patrocinadores De dinero Que va a ser Muy poco probable Enfócate Al inicio En buscar patrocinadores De productos Servicios Hacer sorteos Etcétera Aprende a hablar Con las marcas En este vídeo Aquí Te enseño Pero tú Para aprender De verdad Tienes que hablar Con muchas Usar diferentes Estrategias Aquí hacer esto Aquí lo otro Hablarle por aquí Hablarle por allí Infórmate De cualquier Novedad tecnológica Que haya En el sector Por ejemplo Los NFTs Yo tengo un vídeo Hablando de cómo Los NFTs Pueden ayudar A crear socios Para los esports Algo del estilo Te podría ir bien Para exponerlo En el equipo Y si la opción Es viable Hacerlo Por lo tanto Saber tecnologías Nuevas Cosas nuevas Que estén Dentro del sector De los esports O ya no solo Del sector De los esports Sino en general Que pueda beneficiaros Al progreso De vuestro equipo Mantente informado Y aplicarlo Tienes que aprender SEO Y cómo funcionan Los algoritmos Y redes Neuronales De las redes sociales Esto os va a servir Mucho Para posicionar Vídeos Para posicionar El equipo En redes Que hashtag Se usar en tiktok Cómo daros a conocer Etcétera Y por último Recuerda Que lo más importante Son los resultados Y no los medios De igual si lo hacéis Con más o menos dinero De igual si lo hacéis De X o Y forma Lo importante Son los resultados Así que ten eso En mente Y hasta aquí el vídeo Tengo muchos más consejos Que os puedo dar Ya no solo Para lo que acabo De comentar Sino pues por ejemplo Para jugadores Para Community Manager Para todas las facetas Que os podáis pensar Así que si queréis Más consejos Suscribiros Ponemos solamente Al like Si queréis De 100 likes Para este vídeo Para daros más consejos Pero bueno Si os suscribís Yo seguramente Os traiga más vídeos De ese estilo Y nada Compartidlo Y nos vemos En la próxima Adiós